He muerto por dentro Y he muerto de amor La novia que nunca fue No se va de mi memoria Mi ilusión Me cautiva Y me hechiza sin razón Me despierta a medianoche Y a la mitad de mi historia Y sin compasión alguna Me conquista el corazón Y como intrusa indiscreta Se cuela entre mis desvelos Me inspira Me ama y se aleja Pero en verdad no se va Solo se esconde en lo ajeno Provocándome los celos Y al buscarla y no encontrarla Hace que la quiera más La novia que nunca fue Se ríe de mis ilusiones Coqueta me da la espalda Cuando la quiero alcanzar Y luego sin miramientos Se asoma entre las canciones Esas que oprimen el alma Al volverlas a escuchar Pues se quedó en el recuerdo Del niño que la esperaba Entre callejones viejos De mi pueblo sin color Entre las ganas de verla Y el miedo por encontrarla Y así Con ese dilema Nunca supo de mi amor Me moriré con la duda De cómo pudo haber sido Pues he vivido mi vida Suspendida de un Quizá Porque hasta el día de mi muerte Estoy más que convencido La que nunca fue mi novia Nunca la podré olvidar Nunca la podré olvidar